Dijo, no pensé nada aquí Bueno chicos, quiero recomendarles esta página donde puedas obtener muchos diamantes y pase élite totalmente gratis Los pasos a seguir son muy fáciles, solo entra el link de la descripción y sigue las indicaciones Y bueno, continuamos Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¿Dónde? 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 No, ¿Quién murió, boludo? Da, Kailer Kailer, deja de echar huevos, Kailer ¿Qué te pasa? Me tiré Alguien que lo vaya a revivir No, 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 no No, 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 no Amigo, soy muy moño Tengo cuatro acá, chavos Cuatro tengo acá Amigo, apuesta que se pone el money Parece que no juegan en serio Baje uno con el granada Baje uno con el granada Baje dos, baje dos, baje dos Buena, que... Buena, Foku Duque, si puedo acercate a mí Acercate a otro Era obvio que los pelotugues estuvieron avanzando Ya le iba a tirar a granada Amigo, yo bajé uno y al otro le dejé un tiro Kailer, ¿ese dónde está? No hay nada de acá abajo, ¿no? Guacho, pueden venir conmigo ¿Dónde está Foku? Foku, ¿dónde está? Acá está, con ellos Soy el único boludo con las paredes nuevas Eh, gato, digame una Foku, ¿por qué? Gato, yo crucé para el garage Amigo, yo ni sé dónde están Foku estaba del otro lado ¿Por qué no me dicen? Son unos moños, guacho Son unos moños Nada, amigo, boludo Yo fui a correr al garage Quiero pedir que estaban ahí Bueno, Ori Ori no, Ori Mira esa MP, amigo Cómo le bajó la vida y le dio todo Mp No, gato, déjate Pura la escalera, amigo No, está corriendo la escalera, guacho Eh, ¿cuánto pueden? ¿Cuánto pueden? Dos boludos, dos, dos, dos Ah, cada uno, tres veces, cuatro veces tres Guarda con la granada que le van a tirar, eh No, amigo, me estás haciendo granada Gato ¿Qué es ese? ¿Qué? Nah, ¿qué haces? Para arriba, para arriba ¡Manda! ¿Qué ves, boludo? No, 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 no Lo están bebiendo por las paredes, gato Esa mierda, boludo Esa mierda ¿Qué es eso? ¡Kaler, boludo! ¡Kaler, boludo! No, yo no lo había visto, ¿cómo? Re moño, chavon Re moño, boludo, costado ¡Tira, muerto, boludo! ¡Estoy bien, que se ríe! 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 ¡Caviense por muerto, boludo! Este es el descarte de gol ¿Cómo no se va a reír el descarte de gol? Pero, boludo, no se puede regalar, si Mira el daño a todos, yo, Santi ¡Naaa! Mira el daño de Kaler, boludo, dale, boludo ¡Bajate, neutro! ¡Bajate, neutro! ¡Ah, vale! ¡Gato! ¡El gato! ¡Acá hay otro Pietro! ¡Avancemos! 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 ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! Necesita que disparan de la casa, ¿acuerdas? ¡Pues eso para ahí! ¡Revítenle! 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 Amigo Todos los hielos, todos los hielos ¡Lo bajé y lo bajé! Hay uno que está guiando Mira la granada Mira la granada No tengo botiquines Lo bajé, lo bajé Ahí está, ahí está ¡Es Bram! ¡Es Bram! ¡Es Bram! ¡Es Bram! ¡Alto, primero, Sangre! Tenemos que rusher, tenemos que rusher Vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos! ¡Avancemos! ¡Lo bajé, lo bajé! ¡Lo bajé de la casa! Lo rompí todo, Atos ¡Oyen! ¡No, no! ¡No, no! Vení Me metí dentro de aquí la bomba Lo bajé, lo bajé No, yo quiero hacer un agarrado Vení, vení, revíme No me voy a quedar agarrado ustedes No, no, no Vení vos, neutro Creo que borro aquí Vení, vení Vení Son cuatro ahí Me bajó el teto con la armada Qué puta mierda Quedó uno en el techo Pistolita curativa Machete o pistolita Y emote la risa Si, si El que lo mata con arma escupo ¡Ale, Ori! No, gato, pero no está en el techo, está en la otra casa Vos morí, te foco Vení a curarme, Santi No, te le da, está fuera de esa ¿Cuántos quedan? De esta escuadra, ¿cuántos quedan? Me mató Cerve, Cerve, vos me disparaste Me mató Cerve o no Es falsísimo lo que está pegando Es falsísimo lo que está pegando Pero se está buggeado o algo, man ¿De dónde disparan? Es el del Angelica Es Cerve, ves que me mató Cerve Claro que yo estoy en una forma de Bible Ah No No Yo ya rindicé que era hacker, man 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 sí, estos rullaron, abierto no tiene chance, mantenemos toda la zona, aburrote yo a que no estoy viniendo de cloaca, aburrieron, aburrido acá tengo la zona, aburrido ahí no tengo vida gato lo que quería, aburrido está abajo el poche también, ¿eh? eh, entonces quedámonos a ver, quedámonos a ver ah, foco, mirá la pared que tenés, pedazos de gato y no me querés cargar a mí oh no no me lo pegan todos los sarteles, muchachos mirá, está con el... vos me fuisteis parando el topo quedé en el garage, quédense, guacho, eh quedé en el garage, quedé en el garage, quedé en el garage quedé en el garage quedé en el garage quedé en el garage ¿quién está disparando hoy en el medio, man? ¿son ellos? ¡son ellos! ¡son ellos! ¡son ellos! ¡son ellos de la mitad de la zona, man! ¡ahí abajo en la piedra esa! ¡uh! le podemos llegar a todos lados, man lo hacemos pinja, lo hacemos pinja no, 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 esperemos, esperemos, esperemos lo baje, lo baje no pueden disparar de la derecha, man, nosotros no 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 ni i is i Si es la rapida, disparan de viejo por eso Gato, encima de puso, vale un MEP Vale un MEP, como quiera, nosotros ni lo usamos Bajen, 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 bajen el techo verde No dispare, no dispare, espaleamos, no espaleamos Baje el techo verde, guacho, rápido, dale, dale Dale, bajemos acá, dale, dale Dale, Santi, baja, bro Baje el techo solo, loco, dale, acá la otra squad Dale, la otra squad va aquí, boludo, amigo El squad se bajó, el squad se bajó, el squad se bajó Bajaron, ya bajaron ellos Dale, vamos a borrullar la verde, vamos a borrullar la verde Uh, guardan, guardan, están tirando la granada, retraten No, me dejan, no, me dejan, no Lo bajen, lo bajen, no, hermano, lo que tengo, guacho Si, los de arriba, Keyler, ustedes la pueden rehacer de arriba, eh Vamos, 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 vamos Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos Adelanteo un todio, yo lo había bajado, Keyler Guarda su granada, ahí, guarda su granada, eh Voy a tener un lanzado el carro Dale, 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 yo, estoy en la cabeza Lo bajé, lo bajé, lo bajé, lo bajé, fuimos Me están pegando atrás, guacho, ustedes No, hay uno acá, ¿no? No, no salí afuera, ah Guarda, 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 quitamos, está medio de atrás Si, si, tranqui, tranqui, tranqui Ah No, amigo, usted es OMP, amigo, no Le tengo un premio, amigo Amigo, usted es OMP, parece que no me dejaron Si, si, si No, amigo, no, gato, no, gato No, 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 es un asco, amigo Gato ¿Viste eso, Oris? ¿Viste eso, Oris? Si, si, la vi la ahí No, eh, gustó que no, amigo No, no la ves, amigo Killer, guacho, dale No, amigo, amigo Si sabía, le decía que no valía un OMP, gato No, dale, chupiado Dale, que venga mi No, amigo, es imposible esa OMP, amigo Es imposible, gato Es imposible, te lo juro por Dios No, no tengo, no tengo No tengo esa OMP, mano Yo nunca la había escuchado Es asombrado, gato, es OMP En la piera hay una Gato, yo quedé asombrado con esa OMP, perro Es que las ejes son muy chocos Que, ya murieron todos, boludo Gato, es OMP, foco Mira como te quemas Mira como te quemas Vos vas a ver como te quemas, foco Ah, dile que se repita la cara Ah, sí Vamos, sí, vamos, sí ¿A cuánto se va a jugar si con el OMP? Es un problema bastante, por favor Mira, te dije, gato, gato Mira, eso gato, mira, chulera, tía Ehh Ah, no, dile que se te pide Ah, no, dile que se pide, gato Ya tiene que se pide, gato, 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 gato Por favor, me pide, te dije No, foco, vos no sabés foco Como...